En este dictamen se concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática. Por favor, senador. Gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. Entonces, estamos hablando de la designación de un magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para un periodo de 10 años. Y el tribunal tiene en su encargo, por mandato constitucional, dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, para lo cual están dotados de plena autonomía. Hay un dictamen, en el dictamen referenciado se describen las cualidades profesionales del ciudadano Juan de Dios Castro Lozano. Y se señala que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos por la ley para desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al poseer una amplia trayectoria profesional, tanto en la materia fiscal como en la materia de conocimientos en el área de experiencia laboral. Asimismo, se hace notar que a lo referido de su trayectoria, ha cumplido concursos, foros, seminarios, congresos, actualización, en materia administrativa y de titulación. Pero se omitió señalar que este individuo, como responsable de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad de la Procuraduría General de la República, en una de tantas visitas que se hicieron aquí al país para ver el desempeño de su encargo, y con un espíritu contrario a un impartidor de justicia, desestimó el caso de Brad Will, periodista asesinado en Oaxaca en 2006, donde afirmó que este periodista no contaba con una calidad y características migratorias, y que lo acreditaran como tal. El entonces Subprocurador señaló a la Vicepresidenta Internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a Leyda Calleja, como enemiga del Estado. Estamos hablando del Subprocurador que defiende a las víctimas. El caso que sacó de quicio a este abogado, fue lo ocurrido el 7 de abril de 2008, día en que Teresa Bautista Merino y Felicita Marina, locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, es un proyecto comunitario integrado en su mayoría por jóvenes y adolescentes del pueblo Triqui, de San Juan Copala, en Oaxaca, fueron emboscadas por un presunto grupo armado en el llano de Juárez, Copala, cuando iban a realizar un reportaje, resultando lesionadas además cuatro personas. En el lugar se levantaron casquillos de AK-47, percutidos ahí en una inmensa cantidad, y los familiares se identificaron a los agresores, y ellos reconocían que se les había estado amenazando. Y cuando ellas fueron reconocidas post-mortem, un día antes de su premiación, este señor señaló que ellas solamente eran unas amas de casa, no les dio la característica de estas víctimas y de pertenecer al gremio periodístico. Lo anterior, compañeros, demuestra que este señor no cumple con lo dispuesto en la propia misión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a la letra estipula lo siguiente, se los voy a leer, impartir justicia fiscal y administrativa en el orden federal, con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, al servicio de la sociedad, que garantice el acceso total a la justicia, ha pegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, de manera pronta, completa, perdón, imparcial y gratuita, para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, al desarrollo de la paz, y a la paz social. Compañeros, si contrastamos las virtudes de las que nos pide en la visión el Tribunal para un magistrado de esta Sala Regional, encontramos una contradicción en el perfil de alguien que tiene la característica de la mezquindad, que se aparta de estos principios, que es discriminatorio y que de ninguna manera puede desempeñar un papel de juzgador, porque le está faltando el sexto principio del Tribunal, que es la vocación de servicio público. Y estos nombramientos, compañeros, deben de ser un reconocimiento al mérito profesional. Este individuo ya había sido propuesto en el 2012 para un cargo semejante de más alto rango y lo declinó. Lo declinó porque decía que no iba a ser propuesto por los PRIistas. Y ahora nos lo presentan aquí como un candidato ya dictaminado para ocupar este cargo y ahora se acepta. Esto habla de que particularmente no se está reconociendo un mérito profesional y sí habla de que se está dando paso a los acuerdos de carácter político y esto, compañeros, para un órgano como este dista mucho del objetivo que se está buscando. Hace tiempo, aquí en esta tribuna, vimos una discusión de cómo compañeros legisladores pretendiendo acabar con la impunidad, exigieron incrementar las penas en una actitud draconiana para el castigo de delitos del secuestro y ahora vemos la contradicción en la congruencia de este órgano para proponer perfiles que se alejan mucho del propósito que estamos buscando en la impartición de justicia de nuestro país. Por eso decidimos como fracción parlamentaria manejar la abstención de nuestro voto en esta propuesta que el día de hoy se discute. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador.